¿Qué es el bioparque? No sé honestamente, pero pues no hay contacto directo con los animales, los ves de lejitos y en el bioparque y en Pueblo Salvaje que es a donde vamos a ir hoy, pues si se puede, además del safari también hay otras cosas que hacer aquí, pero pues ahí leen, la verdad no quiero batallar y ya voy bien tarde, cierran las 6 y son como las 4, sobre eso. Y pues bueno, ya estamos aquí montados y miren, si quieren comprar comida para animales, se compra aquí en la entrada, cuesta 25 pg coins cada botecito de este y pues si o sea, si rinde si lo sabes usar, obviamente si lo das así el animal, pues te lo va a comer todo, entonces yo lo que hago es echarlo en otra vasijita, poquito y así y ya te rinde más para que economices. Oigan, pues a diferencia del bioparque, en este safari como que hay un, ¿cómo decirlo? Un ambiente mucho más boscoso, miren, hay muchos árboles así y hay mucha vegetación. En el bioparque sí, mal no me acuerdo porque tiene mucho que no voy, a lo mejor me lo estoy inventando, pero es algo así como un poquito más desértico, de hecho hasta hay camellos, aquí no hay camellos. Miren, los animales no salvajes están así sueltos, los que son salvajes, por ejemplo, este que vimos ahorita que se llama bisonte americano, ese sí está pues porque puede atacar el carro. Pero no, miren, hay muchos animales sueltos también, por allá vi patos creo, si no me equivoco. Miren, aquí hay, hay una paloma, no hace paloma no hace aquí. Miren este puerquito y así muchos animales así sueltos. También hay cabras y no sé qué más, venados y cosas así sueltas. Ah, avestruces, no sé por qué la avestruza está suelta, debería estar completamente encerrada bajo llave, porque es muy salvaje. Ah, miren, este se parece a Bambi. Ahí viene por su comida, miren, este va a ser el primer animal que voy a alimentar. Hola. Come. Ah, que este también son gandallas, miren, no lo suelta, no, ya. Por eso les digo lo de la comida. Adiós. Miren cuánto le bajó. Ay. Ahí está. Lo tenía como la mitad. Ah, por cierto, aquí también hay otras cosas que hacer, miren, por ejemplo, ahí hay palapas, hay asadores, por si quieres hacer carnitosada. Está, no sé si nada más sea esa alberca o hay otra, porque he visto mucha agua aquí, pero no sé si sea alberca o sea una laguna. No sé, pero al menos hay una alberca aquí en este lugar. Aquí comienza el peligro. Aunque no lo creen los animales más peligrosos que hay aquí, no son los tigres ni los leones ni nada de eso. Son las avestruces que no sé por qué siempre están bien hambrientas y son las más langarientos. Miren, ahorita no estoy viendo una, pero aparecen del nada, o sea, de repente sale una avestruza así y te ataca. Miren, ahorita van a ver. Voy a arriesgar mi vida para demostrar lo que estoy diciendo. Bueno, no hay avestruces, ¿a qué no? Ahorita aquí estaba lleno de avestruces. La cuota, la cuota. Hasta parece que piden cuota porque como que te encierran así el carro bien raro. O sea, como que hacen que te pares a fuerza. Ya, ya te emocionas. Ah, no te dejo. ¿Por qué no? Que se cepille los dientes a esta cabra. Perdón, esta cebra. Ya no hay. Bueno, sí hay. Déjame lo de un poquito más porque me cayeron bien. Ay, hasta que huele que huele bien mal. No, fíjate que no. Ay, es que no. Tente. Ah, son los bambis. No, esto no es comida. Ay, sentía que me faltaba el dedón. Déjame le doy a este, es muy bonito. Ay, no te veo, tía. Qué raro que no se peleen, ¿verdad? Te pongo los que te pones en la casa. Ah, bueno. ¿Son las mismas o todas se ven iguales? Son las mismas, ¿verdad? Entonces ya no. Discúlpeme. Pero tengo comida limitada. No, ya no hay, ya no hay. Pica. Oigan, ando diciendo que las cebras parecen en tránsito. Miren, las mismas cebras otra vez. Pero ya, ya tiene rato que las dejamos de ver. Ahí vienes otra vez tú. Te voy a dar poquito y ya, nada más. Ten. Como que a esta hora nada más hay cebras. Porque, miren, ahorita les pongo una toma del panorama. Y se ve muy desértico todo. Ahí viene un avestruz. Ahí viene el avestruz. Pero viene de tu lado. Yo no le voy a venir. Déjame el agua. Ahí viene, viene, viene. Miren, para que vean que... Y esto, eso... Esto es un avestruz chiquita. O sea, no es tan salvaje como las grandotas. Me da chance, por favor. Por favor. El avestruz está esperando acá su turno. Miren, 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 miren. Y eso que es pequeña. Chequen cómo se acaba el vaso, miren. Y miren, así rápido se lo acaba. Se lo acaba más rápido que la cebra. Hola. Hasta me da cosa. Y esta sí es la más grande, ¿verdad? ¿Esta sí es la más grande? Sí. Hasta me dan ganas de agarrarla, pero no sé. Siento que me va a dar un picotazo y... Que me va a mandar con diosito. Miren, se lo acabó así rápido. Le voy a dar un poquito más porque me cayó bien. Bueno, no duele tanto como yo esperaba. ¡Espérate! Grandalla. No te vuelvo a dar nada en mi vida. Tárgate de aquí. Ya, ya no hay. Envidiosa. Adiós. No, no te creo. No te creo. Ya, dele, dele, dele. Ah, ni de tuve miedo. ¿Qué les digo? El safari, la verdad, está muy bonito. Está padre. Está entretenido, sobre todo. A lo mejor a esta hora no hay muchos animales, pero pues, miren, es entendible, miren. ¿Ahorita qué horas son? Es que llegué bien tarde. Son las 5.20. De hecho, como ya les... Bueno, no se ve, pero son las 5.20, se los juro. De hecho, como ya se los había mencionado, pues aquí cierran a las 6. Y me imagino que hacer por eso, porque todos los animales se suelen dormir temprano. Aquí promocionan este lugar mucho con la imagen de la capibara. Que pues, como saben, la capibara es este animal que se lleva bien con todos los animales. Pues me imagino que sí. La mascota. Bueno, no la mascota, que... Pero el animal con el que promocionan aquí mucho este lugar es la capibara, pues me imagino que tiene que haber una capibara, ¿no? Oigan, miren, estoy con una capibara, chequen. Aquí está a mi lado y sí es tan amigable como lo dicen. El pelo me lo imaginaba diferente. Está como que muy... Muy picoso. Me gusta mucho que tienen aquí muchos carros antiguos, miren. Ahí tienen un... No sé qué sea, la verdad. No sé de carros. Pero ahí tienen esa troquita. Esa, miren, ese hasta es más vintage porque está oxidada ya. Le da otro... Otras vibes. Y también vi un carro de policía, pero no me acuerdo. Ah, la laguna, miren. Aquí hay patos también, qué bonito. Creo que... No, esta no se las había enseñado. También muy padre. No, es que en general es un lugar muy bonito. Acá está la patria que les dije, para que vean que no soy un mentiroso. Muy, muy bonito. Sí lo recomiendo, honestamente. Hasta ahorita. Hace rato dije que había al menos una alberca. Pues bueno, ahora hay dos. Al menos aseguradas por mí. Se ve tranquilo, miren. Tiene juegos para niños, todo. Muy padre. Entonces, bueno, tiene dos albercas. Hasta ahorita. Los juegos, la verdad, sí se ven bien entretenidos. O sea, a mí de niño no me hubiera sacado de aquí como en tres horas. O más, miren. No sé, muy entretenido. O sea, incluso ya ahorita de adulto. De adulto joven. No soy señor todavía. Pero pues ahorita de adulto como que era como que si me dan ganas de meterme ahí. Y no salirme. Y que mi mamá me regañe. Oh, miren, aquí está la zona de los canguros. Y miren, oh, son canguros chiquitos, ¿no? Según yo, está haciendo el baño ese. Allá están los lémures, pero hay un chorro al de fila, miren. Y discúlpenme, pero no he comido un todo el día. Y aparte no creo alcanzar porque ya van a cerrar. Les digo, cierran a las seis y pues ya casi son, verdaderamente. ¡Suscríbete al canal!